¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no Nomás hay Oh, qué onda Pinche gordito Ahí está Una moneda Bien, no más Bien Money ¿Qué fue con esta madre? ¿Qué pa' acá o qué? Oh, está el pendejo de la deca Creo que hay que Hay que lanzarla ¿Qué onda? Hay que lanzarla y brincar rápidamente para allá Ah, ya la había quedado, según yo Pero hasta es medio difícil, así que no, está intentándole Muéranse pinches gordos No les pasa nada Oh, no mames La G Ay, cabrón ¿De dónde salió la G? No, llegamos al final del nivel Tú dale, renegado La G salió esa B Tú dale, nomás Dale, a ver Vamos a ver Vamos al agüita Que hay en el agua Eh, no No me quería ir Me salió el pinche nivel Por andraca en el agua Ya no puedo subir por la cascada Qué pedo Bueno, vamos a darle ¿Cuál sigue? Sigue la que está acá Y de ahí sigue Podemos grabar ya Vamos a ver si podemos llegar en este En este maldito episodio Al final ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? Muera se putó Muera se putó Muera se putó Muera se putó Ahí se anda volteándose, güey Ah, cabrón ¿Por qué me electrocute? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Muera se putó Oh, están cayendo truenos Oh, ya veo Qué fue lo que me tocó Ay, cabrón Pinches truenos Ok, primero caen al fondo Y después caen enfrente Oh, bonus, nene Bonus A huevos Mata a todos Mata a todos ¿Por qué mata? Ah, no No mames Como que me mató Esa estupidez, güey Creo que te iban a caer truenos Era lo difícil Acá, cabrón, aguas Y lo que me mata Es una pinche estupidez Ay, güey Se me resbaló, Dixie Se me resbaló, Dixie Cabrón Arre, Dixie Límpatela ¿Cuántas vidas tengo, güey? Siete, bueno Todavía me quedan Un buen porcentaje de vidas Trucha Se chingaron una abeja Aguas Porque vienen los truenos con todo Ay, güey, ahí venía uno Trucha, trucha No mames Todo por agarrar acá La cara de caca Ese se me andaba cayendo, güey La O Me mató Ay, güey También si estás en el agua También te mata What the fuck Está loco el juego Está loco A ver Yo que sí Está loco el juego Muy bien Ahí ni le pegué, creo Córrele, córrele Que ahí viene el trueno Ahí viene el trueno Y te va a caer Te va a caer ¡Ay, güey! Ah, está pasando Lanzando esas pendejadas Agarre vida Agarre vida La O Córrele, cabrón Córrele, córrele, córrele Eh Ahí viene Ah Ahí viene, ahí viene Unta la mitad Agüevo, la mitad Putos No Agüevo me lo liberó ¿Cómo puedo andar con un? Ah, me rompió ¿Qué dijimos? Ay, güey Me andaba matando ahí también Me estoy salvando bien, cabrón La ON Me andaba la G nomás Ay, puta madre Qué estupidez Cómo te vas a electrocutar En el dentro del agua ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Esto voy a buscar en Wikipedia O en Yahoo Ay, güey Aquí están cayendo bien cabronamente, güey En Yahoo Preguntas Y respuestas Quién sabe si es posible Pero dale Ay, güey Ahí venía El puto Al rato Al rato Al rato Al rato Al rato La N Iba a girar, güey Porque ya lo acababa de ver Apenas Ay, güey Venía bien rápido Acababa de caer Y ya otra vez Puta madre, güey Voy a buscar ahí Si las abejas no se mueven Y Ya me iba a cubrir Qué chingado, güey Está cabrón Este nivel Es otro pedo Sí, niveles buenos Aquí en este juego En Donkey Kong Es lástima Que la musiquita Como que no desayuda Para que sean tan memorables Ahí está Voy a cambiar La N Aquí está la N Ahí está la N Ay, güey Pensé que iba a caer en la roca Y se caía en el agua Muy bien Me estoy salvando Córrele, córrele Que ahí viene ¿Cómo? Agarra esa letra ¡Ah! La letra, la letra ¡Sí, sí, sí, sí! Me dio Puta Look out Look out Mata Mata la pinche abeja Pues, mátala Maldito trueno Ay, mamá Se está matando a todos Muy bien Ahí morí estúpidamente Por andar Viendo si el micrófono Está activado Ay, ¿por qué no mataste la cucarachita? Me fui al bonus Me fui al bonus Maldito trueno No me puedes matar A la verga Pinche estruenos de mierda Me andan mate Maldito Ya me tienen enfadado Ya me tienen enfadado Me pego ahí en seco Ni modo A esta letra Que, a ver, que haganle armadito Que haganle a esos A ver No, mames Otra vez por haber A esa pendejana Vientos Vientos y vientos Uy Uy, 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 uy Bien, 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 bien Estás pendejo Ahí está, a huevo A huevo, puto Me salvé ahí En seco Buena, pinche Y gordito Te la rifaste Vamos a jugar Otro nivel Vamos a grabarlo Me hizo un continuo Este pinche Este stage Estaba cabrón A ver No, si estaba canijo Oye Ese manito Estruenos La venta Que es otro pedo Vamos a ver Que es lo que sigue Que es lo que sigue Bueno, mejor probablemente No voy a jugar una vida En esta Una vida voy a jugar en esta Si la puedo pasar En una vida Que pego con ese wey Ya me ayuda No Si, me voy a jugar Una vida Porque creo que El nivel que sigue Ya es el último Jefe Así que lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Déjensele a sus comentarios Suscríbanse Por nada más Los dejan su compa El renegado Nos estamos viendo En el siguiente video De Donkey Kong Country 3 Así que saludos Chau chau